Este jueves, el juez de control dictó vinculación a proceso a Francisco de 28 años de edad, uno de los presuntos homicidas del dirigente priista Pablo Vázquez Moctezuma, abatido balazos por delincuentes el 14 de junio del presente año en el entronque de las calles Madero e Hidalgo de la zona centro de Ciudad Valles. La víctima se encontraba en su puesto de hamburguesas cuando de pronto a bordo de motocicletas llegaron los homicidas y le dispararon a quemarropa dejándolo sin vida en el lugar para luego darse a la fuga. En base a investigaciones lograron encontrar al sujeto en el municipio de Caderita, Nuevo León, en base a un convenio de colaboración entre ambas entidades con la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Ahora resta que el juez atienda el caso en los próximos días y determine la situación jurídica del imputado, es decir, si puede quedar libre o enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen, así que en caso de que resulte culpable podría enfrentar la pena máxima que es superior a los 30 años de cárcel. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.